Del 4 al 6 de noviembre se realizará en el Corregimiento de Valencia de Jesús el 24º Festival Vallenato Cantares de Calixto Ochoa. Bueno, el Festival Vallenato Cantares de Calixto Ochoa es un evento folclórico cultural que se va a realizar del 4 al 6 de noviembre en el Corregimiento de Valencia de Jesús, municipio de Valledupar, donde tendremos el concurso de canciones inéditas que es nuestra principal muestra tradicional en la música vallenata, de las cuales las inscripciones se encuentran abiertas hasta el día 3 de noviembre. Tendremos muestras de piquerias, muestras de acordoneros infantiles, muestras de grupos folclóricos, además de presentaciones musicales en la tarima principal del Corregimiento de Valencia. Las inscripciones para los compositores están abiertas de jazz, se pueden comunicar con mi número 317-838-0689 y ahí podrán realizar su respectiva inscripción. Reiteramos nuevamente la invitación a propios y visitantes para que nos acompañen del 4 al 6 de noviembre en el Corregimiento de Valencia de Jesús y disfruten del Festival Vallenato Cantares de Calixto Ochoa. Valoto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Valoto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para qué giros, cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.